Quizás el ayer me explicará muy bien lo que pasará Sentado, ahogado, inmóvil, solo puedo mirar bajo mis pies ¡Mírame! Un montón de moscas ahora en mi brazo ya comienzan a frotar Y ya no sé si esta vez me pudiste perdonar Me conformo solo con mirarte en mis lágrimas ¿Y qué pasó con todo lo que íbamos a hacer ayer? Al levantarme siento esta angustia, todo este vacío El sol es como el infierno en la tierra, mi alma empieza a quemar Cuéntale Un montón de moscas ahora en mi brazo ya comienzan a frotar Te grité lo que no pudiste ver y ahora te mataré Morir por traicionar es lo que me descorta La eternidad Un montón de moscas ahora en mi brazo ya comienzan a frotar Un montón de moscas ahora en mi brazo ya comienzan a frotar Un montón de moscas ahora en mi brazo ya comienzan a frotar Un montón de moscas ahora en mi brazo ya comienzan a frotar Hasta nunca digo adiós Solo sé que nada hacer en mi mundo de papel Describí mi corazón y nunca lo pude ver No me hagas. Oh 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 Oh, 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 oh